Tomamos Alpha Charlie seguro Vamos en cabeza Alpha seguro Compartemos Alpha UAV en línea Tomamos Bravo Me seguro ¡Aquí está el enemigo de ayuda en camino! ¡Aquí está el enemigo de ayuda en camino! ¡Aquí está el enemigo de la ayuda en camino! ¡Cobra el enemigo! ¡No! ¡Rápido! ¡Aquí está el enemigo de la ayuda en camino! ¡Pero בהletrate! ¡No! Kawai, enímigtada Mísil Protector aliado U-A-U-A en línea Harrier aliado en camino Tomamos A Charly, ha caído U-A-U-A en línea B-A-U-A en camino Alfa seguro U-A-U-A en línea Tomamos Charly Tomamos Charly U-A-U-A en línea U-A-U-A en línea Alfa ha caído Atentos U-A-U-A enemigo avisado Harrier aliado en camino Base low aliado en camino U-A-U-A enemigo avisado Misil protector aliado Tomamos Alfa Tomamos Safe Tomamos U-A-U-A en línea U-A-U-A en línea U-A-U-A en enemigo avisado Tomamos Tomamos ¡Suscríbete! 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 ¡Defiendan su posición! UAV en línea. Atentos, UAV enemigo avistado. ¡Perdemos Charlie! UAV en línea. ¡Perdemos Alpha! Atentos, UAV enemigo avistado. Misil protector aliado. Ha caído A. Helicóptero aliado en camino. Estamos imponiéndonos. Disciplesmente actualmente el UAV enemigo avistado credido. UAV cós de línea. Mísil Predator aliado UAV en línea Tomamos Alfa Harrier aliado en camino Tomamos Alfa UAV en línea Paquete de ayuda en camino Tomamos Alfa UAV en línea Supercemos Charlie Supercemos 6 Charlie ha caído Paquete de enemigos de ayuda en camino UAV en línea Hemos triunfado ULV en línea El